Hola gente, yo soy este y bienvenidos a un nuevo video. Lo cierto es que soy una persona bastante infantil en cuanto a películas y música se refiere, así que me encantan todas las películas de Disney y muchísimo más sus canciones. Así que decidí traerles este top de 20 canciones favoritas mías en orden, pero les quiero hacer una aclaración, el orden puede cambiar a lo largo del tiempo porque cambia muchísimo de opinión y además puedo estar dejándome alguna fuera o que me haya olvidado o que realmente no me guste demasiado. Así que no se olviden de dejarme en los comentarios cuáles son las que ustedes piensan que son las mejores canciones de Disney que no haya puesto en el video. ¿Vieron? Les dije que me tenía que cortar el pelo sí o sí porque eso no va para más. Igual capaz que me lo corte más, más adelante, pero de momento creo que así está bien. Al menos ya no está todo entero y todo largo y todo sin forma. Pero bueno, voy a dejar de dar tantas vueltas y vamos a empezar con el video. En el puesto número 20 vamos a encontrar En Marcha Estoy, de Tierra de Osos. No es de mis películas favoritas de Disney, pero la verdad es que es una que deja una linda enseñanza y esta canción en particular me gustó muchísimo. ¿Qué te parece sin charlar? Claro. Entonces cantar. No, 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 no. Que sepa el mundo que en marcha estoy. Oye, ¿cieras la boca? Con mucho que ver y vivir. Coda, no cantes. Que sepa el mundo que en marcha estoy. En el puesto número 19 voy a poner a Hakuna Matata. Y sí, no me maten por ponerlo acá. Está puesto acá porque yo sé que en algún momento del top lo iba a tener que poner y prefiero ponerlo al principio para que ya nos olvidemos de esa canción. Básicamente porque está buenísima, me encanta. Es mi infancia, mi infancia de muchísimos. Pero ya está quemadísima y ya no la disfruto tanto cuando la escucho, así que decidí ponerla acá. Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. Sin preocuparse. Es como hay que vivir. Hakuna Matata. Puesto número 18. Como el ritmo del tambor. Tal vez muchos no recordarán esta canción al principio cuando se las digo, pero una vez que la escuchen van a saber exactamente cuál es. ¡Suscríbete al ritmo del tambor! Suena el carajol feliz Cada cambio de estación Brinda frutos, trae marín No sé, me parece una canción muy bonita Los tambores ahí son... No sé, no sé La voy a poner acá porque no quería dejarla fuera del top Y me parece muy, muy linda Puesto número 17 Mi canción Del Rey León 2 Esta es la canción que canta Cira Digamos, el enemigo principal en El Rey León 2 Es uno de los enemigos que más me gustaron en Disney Porque si bien Scar te daba miedo en la película número 1 Ella, o sea, Cira es realmente malvada Vos, o sea, si no te da miedo Cira, por favor Eh, no, no, no Puto amo, puto amo Está cerca el camino Glorioso Regreso honroso Al poder Pero yo no quiero Calla Duerme lindo Kobu Sueña y duerme ya Cuando seas un gran león Tú el Rey serás Desperada y perseguida Sola y sin protección Cuando pienso en esa bestia Aumenta mi tensión Me convierte en un menino Y me ayuda a dormir Que na la llore de aflicción Esa es mi canción En el puesto número 16 Una canción que seguro todos conocen Porque es más bien de esta época Estoy hablando de Cuando empezaré a vivir de enredados Tengo que admitir que cuando salió la película Me encantó Realmente fue una de las mejores películas De los últimos tiempos que Disney hizo 7 AM Un día más inicio A los que se decía A barrer muy bien Terminé ¿Qué hora es? 7 con 16 Al parería Ventriloquia Y velas Estirar Dibujar O trepar O coser Los libros Releeré Si el rato hay que pasar Yo me pregunto 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 Que cuando Empezaré a vivir Puesto número 15 Muy bien Esta canción La tienen que conocer Porque si no O sea Los voy a echar Los voy a echar Bésala de las sirenitas La cantaba Dios ¿Cómo estoy? Me acuerdo que se había hecho muy famosa Porque la versión en inglés La cantaba Ashley Teasdale No la versión de la película Sino la versión comercial Cuerdas Viento Letra Ella está Ahí sentada frente a ti Sin saber por qué Te mueres Por tratar de darle un beso ¿Oíste algo? Mírala ahí Ya verás No hay que preguntarle Ya la 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 ¿Qué pasó? Él no se atrevió Y no la besará Ya la 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 Qué horror Qué lástima me da Ya que la perderá Bueno, en el número 14 Vamos a volver con Enredados Para la canción Que fue mi favorita Dentro de la película Estoy hablando de esa Que cantan Chayanne Y Dana Paola Por lo menos En su versión en español Tiempo aquel Viendo a la distancia Viendo las estrellas Y la luz Encuentro al fin Se aclaró Aquella niebla Ahora el cielo Es azul Es real Brillando así Ya cambió La vida entera En el puesto número 3 Vamos a encontrar Y si hacemos un muñeco ¿Por qué? Realmente es una canción Que en el momento No me llamó tanto la atención Pero la verdad es que La letra y el contexto En el cual se desarrolla Este tema La historia que va contando Es bastante fuerte Bastante intensa Así que la verdad es que Es una canción Que en ese sentido Me llega muchísimo Y si hacemos un muñeco Parece que no estás Solíamos ser amigas Y ya no más No entiendo lo que pasó Y si hacemos un muñeco No tiene que ser un muñeco Tengo hipo Ay, la puta madre Tengo un ataque de hipo impresionante Ay, Dios La puta que me parió Bueno, a ver si se pasa Para que pueda seguir con el video ¿Vamos a comer ñoquis? Soy feliz Bien, en el número 12 Llegamos a una canción Que a todos les encanta Estoy hablando de Bajo el mar De Sebastián En la sirenita No tengo que dar más explicaciones Porque lógicamente La canción se cuenta sola No hay manera de que no te guste La vida bajo el mar Es mucho mejor Que el mundo de allá arriba Tú crees que en otros lagos Las algas más verdes son Y sueñas con ir arriba Que dan equivocación Bajo el mar Bajo el mar Vives contenta Siendo sirena Eres feliz Llegamos a puesto número 11 Y la verdad es que esta es una De mis canciones favoritas ¿Pero por qué? Porque está en uno de los musicales De Disney que más me gustan Hércules Es una obra de arte Musicalmente hablando O sea, ustedes escucharon Todas las canciones Son impresionantemente buenas Pero voy a dejar esta en este lugar Porque la verdad es que Mi canción favorita La voy a dejar un poquito más arriba Se lo merece Tengo que destacar Que la verdad es que El papel de los coros acá Son impresionantes Esta canción en particular Lo demuestra En el número 10 Llegamos a una canción Que es súper, súper, súper romántica Súper linda La verdad es que es una de las más cursis Creo que la más cursi de esta lista Pero es que no la puedo dejar afuera Ustedes saben Ah, es mi infancia Es mi película favorita De Disney de la infancia O sea, lo es todo Esta noche es para amar Del Rey León 1 Ya se siente cerca ¿Qué? El trío terminó ¿Trio? Si se enamoran ¿Qué remedio habrá? Seremos solo dos ¿Oh? Desastre puedo ver Esta noche es para amar Yo sí quiero decirte Más como explicar No sé lo que guarda Quisiera yo saber El verdadero rey Se esconde Muy dentro de su ser Este puto video termina ahí No está la canción completa Boludo Después de esa frase A mí se me dice toda la piel No me la podés cortar así No, no No, no, no No tenés cara, amigo No tenés cara El que lo subió No tiene cara En este puesto vamos a encontrar Nuestra unión del Rey León 2 La verdad es que en el preanterior Mencioné que me parecía Que Hércules era De los mejores musicales de Disney Para mí está Los tres mejores son Hércules, El Rey León 1 Y El Rey León 2 Ningún ronda en específico Simplemente esos tres Son mis tres favoritos Así que en este caso Voy a poner una de las canciones Que más cantábamos con mis hermanas Cada vez que poníamos El Rey León 2 Que por cierto Me encanta En la vida encontrarás Mil preguntas que hay Sin responder Más por siempre tendrás Nuestro apoyo y amistad Cuando sientas desesperación Tanto yo debo aprender Que podría perder Mi identidad Su apoyo te dan Los que ya en el cielo están Tu lucha está por comenzar De la fuerza que da Nuestra unión Bueno en este caso Vamos a pasar a una película Que me gusta muchísimo Que es Mulan En una de sus canciones Que es de las más pegadizas Y que realmente es como muy complicada Es una canción que me gustaría escuchar Cuando no sé Voy en el bondi Y me la pondría a escuchar Aunque no esté escuchando cosas de... Tengo un celular en la mano Porque así sincronizo las... Déjenme Déjenme que yo me entiendo Hay un largo camino que recorrer Hoy la lucha empieza Esa es la... Misión Niñas me mandaron Para tal... Acción Hombres fuertes De acción En el puesto número 7 van a encontrar una canción que apostaría cualquier cosa a que todos los que están viendo este video lo conocen En el puesto número 7 van a encontrar una canción que apostaría cualquier cosa a que todos los que están viendo este video lo conocen La verdad es que me gusta particularmente porque la versión comercial la canta Demi Lovato y es una ídola para mí así que... Libre soy Libre soy Libertad sin vuelta atrás Que basta No me importa ya Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Bueno gente en este lugar voy a meter una de las mejores películas de todos los tiempos de Disney La Bella y la Bestia la verdad que es un peliculón Y no puse más canciones de la Bella y la Bestia acá porque sabemos que todas son maravillosas Pero en representación de esa película voy a poner este tema porque la verdad es que me encanta, me llena de alegría, lo he escuchado en Spotify en alguna de esas listas de Disney Escucho listas de reproducción de Disney Y la verdad es que no puedo evitar cantarla así que es como que mi corazón me decía que la tenía que poner acá Muy bien llegamos al top 5, estas son mis 5 canciones favoritas, a menos que me esté olvidando alguna que es posible pero de las que pensé, estas son mis 5 favoritas En este caso la verdad es que amo, amo esta canción, la cantamos muchísimo con mi hermana Flor siempre así que me la sé de memoria Se llama Sigo aquí y es del planeta del tesoro No respondas que sí, porque sí, y qué, qué podrías tú decir Yo solo quiero ser real y sentir el mundo igual que nosotros Seguir siempre así, todo un mundo durmiendo y yo sigo soñando porque Sus palabras susurran mentiras que nunca creé Yo solo quiero ser real En los videos me pongo como muy expresiva con las manos y al pedo porque igual, o sea, no se ve en mi mano Pero no sé, es como que me sale natural, me pongo como a moverme mucho, por eso ustedes ven como que se me mueve Ustedes ven que se me mueven mucho los hombros Me estoy trabando más porque estoy empezando a hablar más rápido porque así hablo en la vida real, o sea, hablo bastante más rápido No sé si, depende el momento, ¿no? pero hablo bastante rápido, entonces me trabo cuando, o sea, como que me atropello Y nada, eso, les quería contar, no sé para qué, pero les quería contar Bueno, en este lugar tenemos colores en el viento de pocas contas Básicamente es abrir la cabeza a pensar diferente, ese es como el resumen de lo que te trata de decir la canción Y es preciosa, escúchenla un poquito Me crees ignorante y salvaje Tú has ido por el mundo y viajado por doquier Vive está, tiene alma, es un ser ¿Escuchaste aullar los lobos a la luna azul? ¿O has visto a un lince sonreír? ¿O unirte a la voz de las montañas? ¿Y colores en el viento descubrir? Muy bien, esta película la vi hace relativamente poquito Pero la verdad es que me encantó, es una de las películas más nuevas de Disney Muy recomendada, tienen que verla, es Moana En este caso la canción de Cuán lejos voy, que es la principal Me contemplo por la orilla del agua Desde que yo recuerdo No sabiendo el porqué Este punto en que están cielo y mar me llaman Y yo que sé Cuán lejos sé Yo sé bien que todos en la isla cumplen bien tus papeles El mío es rodar tal vez Muy bien, en este caso, en el número 2 Vamos a regresar a uno de los mejores musicales Que sería El Rey León 2 Una obra de arte de esta orquesta, por favor ¿Cómo se atreve? Voy a darle su merecido Toma, detenme De acuerdo Déjame ir, déjame ir De acuerdo Creo que no estás entendiendo el mensaje ¡Exilio! ¡No! ¡Enillion! ¡Mentidad! ¡Desgracia! ¡Vergüenza! De a cabo problemas en cuanto llegó No cambia desgracia ¡Vergüenza! Coraz de los milagros El que se dio con rencor Independencia y sin amor Pues el no es del plan Nunca sigo de nuestro plan Nunca será del plan Finalmente llegamos al número uno de la lista Es mi canción favorita de Disney No puedo evitar cantarla Me encanta, me encanta el coro Me encanta la canción Me encanta la chica que lo canta Me encanta todo Me encanta el personaje O sea, número uno de Disney para mí Ay, ¿qué está pasando? Me gusta tener novios Eso es historia y a los en todos Quieres ocultar, no tratas Eres hermoso, lo que sientes No lo disimules, bien sabemos No van a oír que lo digan o no Tu sueño es, no lo niegues tú Jamás lo haré, no hablaré de mi amor Los saludos de este video van para Ismael González Producciones Federico Albertengo Y Nasu Patata Así que espero esas personas Estén contentas de recibir el saludo Y muchas gracias por el apoyo Que siguen dando en cada video La verdad es que me hacen muy feliz Así que bueno, como siempre Muchísimas gracias por estar Ahí viene Videobonus No se vayan y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!